Jero, a pesar de todo, sigo pensando en ella, Mr. Harley, Baby Black Cómo olvidar sus brazos, su sonrisa, su forma de caminar Cómo encontrar sus labios, sus besos, su forma de mirar Su cuerpo sensual, te llevo presente hasta el final Hoy estoy molesto cantando esta canción Mi alma está triste porque se va mi amor Si ya no quieres verme, pues márchate ahora Aunque no lo demuestre, por lento mi alma llora Solo me quedaré con aquellos recuerdos de lo que un día fue El amor más bello que de tu corazón se fue de repente Pero en el mío aún estás presente Te trataré de suplicarte, te pediré perdón Y si no me aceptas, es tu decisión Y hay que respetarla Te irás de mi lado aunque se me rompe el alma Pero por favor, de mí no te despidas Porque yo la haré como nunca en mi vida En mi vida Cómo olvidar sus brazos, su sonrisa, su forma de caminar Cómo encontrar sus labios, sus besos, su forma de mirar Su cuerpo sensual, te llevo presente hasta el final Recuerdo cuando yo te conocí, te agarrabas de las manos y tú eras tan feliz En ese momento era solo tú y yo Nada nos importaba, no había ningún temor Todo cambió de la noche a la mañana Con solo unas palabras se separaron nuestras almas Y ahora me encuentro solo y destrozado Esperando que un ángel se siente aquí a mi lado Yo te lo juro, no me olvidaré de ti Si tú tienes a tu lado mi razón de vivir Solo deseo que te vaya bien But don't forget que lo que hice fue amarte, soñarte Make love to you Y I will never, never, never forget about you Girl, lo personal es, bye Cómo olvidar sus brazos, su sonrisa, su forma de caminar Cómo encontrar sus labios, sus besos, su forma de mirar Su cuerpo sensual, te llevo presente hasta el final Y si tú fallaste trataré de perdonarte Tú vives en mi corazón, yo no he podido olvidarte Hoy recuerdo aquella noche cuando hacíamos el amor Y tú me decías pa' pillarlo sin control Así que vuelve, regresa Porque en mi mente hay un rompecabezas Y solamente lo alma tu corazón y mi corazón Espero que te controla cuando escuche esta canción Te lo dice Mr. Harlin, baby black A pesar de todo, sigo pensando en ti morena La compañía invisible, eh Oso, te lo dije Que en esta vuelta venía en sentimiento A la récord